El BEC es barrio de Espai y Convivencia, entonces es un proyecto que está haciendo la FAF en la parte del San Andréu Nord de aquí de Barcelona, ha hecho varios en el Raval, en la Trinidad Bella, lo que se trata de hacer es un diagnóstico de cómo ven los jóvenes y los vecinos el barrio y qué cosas están bien y qué cosas se pueden mejorar. A nosotros eso nos va muy bien como entidad, como asociación de vecinos, porque eso lo que haría sería que los vecinos podamos saber qué es lo que opinan los vecinos y qué es lo que opinan los alumnos para luego trasladarlo al ayuntamiento y que nos apoyen o nos ayuden a hacer cosas. Lo que hace el BEC es, a través de los jóvenes del Instituto Pusbel, primero un estudio de lo que es la zona del barrio, que ven ellos de deficiencias, por ejemplo han visto que no hay apenas instalaciones deportivas, que no tienen dónde pasar el ocio, zonas de ocio donde puede desarrollarse, luego vamos por el barrio con el micro y la cámara y hacemos entrevistas a la gente que va pasando. Les preguntamos por cómo ven el barrio, seguridad y limpieza más o menos, y las infraestructuras del barrio. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es que en la parte de esta zona, de la zona norte de San Andréu, ha crecido muchísimo con relación a lo que era, porque antes eran los cuarteles, ocupaban el 30 o el 40% del espacio y ahora todo eso se ha convertido en vivienda. Eso ahora todo es vaya hermoso, eso todo es ahora, ahí no sé la cantidad de gente que debe haber, pero ha crecido un montón. Bueno, San Andréu, un honor con respecto al conjunto de San Andréu, nosotros tenemos claro que somos un solo barrio, a pesar de que haya distintas asociaciones de vecinos, es la parte más cercana a Trinidad Bella, donde un poco el nivel de rentas con respecto al barrio es un poco más bajo que la media del barrio. A nivel de equipamientos, nosotros estamos esperando que se construyan los equipamientos con respecto a aquella zona en las casernas, pero ni tenemos equipamientos deportivos, que básicamente todos se corresponden a la parte norte y a la sagrera, ni tenemos un centro cívico, ni una residencia de la tercera edad. Bueno, hay una, pero situada dentro de una isla de viviendas que está en Mosén-Clapez, donde el sol no da. Es decir que, con respecto al resto del barrio, estamos faltos de equipamientos. Entonces, luego hay una serie de estadísticas, donde te dice cuánto, las gentes, de qué se han quejado, de qué han visto mal, qué han visto bien, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Entonces, eso nosotros lo vamos a hacer a trasladar al jefe de los técnicos del ayuntamiento, para que ellos tengan eso y vean cuáles son las deficiencias y los problemas que los vecinos ven que tiene el barrio. Yo creo que a nosotros, como Asociación de Vecinos de San André-Honor, nos ayuda especialmente a conseguir dos cosas. Una, situarnos de manera que intercambiemos comunicación con la gente más joven, ligada sobre todo a los institutos. Dos, que nos da una cierta capacidad de plantear estos problemas con una ayuda también externa y técnica, que nos permite llegar a más gente del barrio. Y tres, que tiene capacidad de organizar estos debates.